enfado monumental de la casa real británica contra concha calleja contra telecinco y contra su programa fiesta están muy cabreados desmienten la información del coma inducido y no descartan tomar medidas legales te lo cuento a continuación en primicia en este vídeo no te vayas y quédate hasta el final la casa real británica está que trina con la noticia que dieron en telecinco y de la que se ha hecho eco en todos los medios de comunicación españoles recordaros que hace poco cambiaron titulares vale no sé si recibieron algún tipo de rectificación o algo por el estilo que tuviesen que acatar pero ahora los medios de comunicación británico lo están hablando se están haciendo eco de estas noticias y afirman que la casa real británica tiene un cabreo impresionante y que no descartan tomar medidas legales lo estuvimos hablando mira que lo dijimos no cuadraba mucho que una señora sepa se le filtre que kate middleton fue inducida a un coma pero sin embargo no se entere de qué ha sido la operación de qué trataba la muchacha ya está en su casa reposando y todavía no sabemos de qué se operó cómo puede ser que no sepamos de qué se operó y sepamos que fue inducida a un coma algo tan grave la casa real británica está dispuesta a zanjar y a cortar por lo sano con todas estas especulaciones y es una cosa que también hablamos la casa real británica si toma medidas al contrario de en españa que la casa real está permitiendo que se hable de la reina leticia como si estuviera en la isla de las tentaciones te lo cuento a continuación antes que nada que tengas un bonito fin de semana soy javi oliveira aquí estoy un día más con ustedes encantadísimo en este canal telesalseo te estoy comentando todos los días al pie del cañón en la noticia todo lo que está pasando en el mundo del corazón sucesos y noticias de la tele si te gusta y te interesa este contenido te recomiendo que te suscribas es completamente gratuito no cuesta nada y vas a estar informado de todo y no te vas a arrepentir tengo este vídeo que hemos traducido con inteligencia artificial pero antes os voy a poner un audio donde mi colaboradora desde londres nos da un poco de contexto escuchar atentamente vale que os lo pongo bien dice la chica concha candela igual y ella dice espero que lo tenga bien el nombre y es de una cadena de televisión muy conocida del salseo ha dicho de televisión o sea yo he oído esta señora era una señora rubia no sé cómo se llamará pero igual lo tienen el nombre mal concha calleja vale esto lo está diciendo mi colaboradora porque allí en gran bretaña han dicho el nombre mal han dicho concha candela ahora lo veremos es la razón por la cual yo te llamé y te puse dije oye que esto no es verdad que la chica está en casa por eso te lo dije porque me pareció chocante no entonces lo que dice esta mujer es que en el reportaje está hay tres cosas hay primero de harry megan en el medio hablan de la princesa y siguen después hablando de harry megan porque como te dije aquí son las noticias son ellos entonces lo que está diciendo es que el palacio está fuming o sea echando humo porque se han enterado de que una cadena de televisión española ha estado reportando todas estas noticias que la princesa ingresó el 28 ingresó mal volvió a casa la volvieron a tener que ingresar de urgencias la estaba entubada estaba en coma y tuvieron que correr para salvar su vida sea toda la historia está y dice no sabe y que seguramente estás entonces es cuando dice es una señora de una cadena de televisión muy conocida de telesalseo de tal y se llama concha candela dice ella y entonces dice están muy molestos porque no saben cómo ha salido y que esta señora ha dicho que ella tenía un una fuente dentro que es lo que yo también te comenté te dije me extraña mucho que tenga una fuente dentro porque están firmando una nid pero es imposible que alguien le haya dicho nada a esta mujer no y tal y cual entonces el reportero lo que le contesta a esta chica ella está diciendo que están totalmente indignados y que esto no quiere decir que tomen cartas en el asunto no lo ha dicho entonces el reportero lo que le dice es bueno sino en cualquier situación de extrema gravedad total puede ser que la persona se ponga en coma o que la tengan que entubar o sea esto se lo habrán inventado así y lo habrán sacado porque esto crea noticia y tal y cual y termina aquí y va y sigue hablando de harry megan de los nuevos proyectos de netflix y todas las mentiras que dicen y tal vale esto es lo que yo veo ahora estaré al tanto a ver si el palacio pone una denuncia o algo se cuida de esto porque ahora que me acordé lo de william y tal que le dieron aquel millón de libras por haberse puesto de esto era lo de la madre pero también era porque le hicieron unas fotografías a kate en unas vacaciones en francia topless sabes y la sacaron a la prensa y esto también era la razón por la cual el chaval como esto que está hablando esto último que me ha dicho en el audio era una cosa que os estuve comentando el otro día y mi colaboradora también vino rosa vino al canal y nos estuvo explicando más o menos y es que en alguna ocasión la casa real británica así que ha tomado medidas contra los paparazzi vale vamos a escuchar lo que han dicho en la tele están furiosos por la historia que ha estado circulando diciendo que la princesa de gales estaba en coma y corría gran peligro bueno en realidad es que esto también es un poco el teléfono estropeado y es lo que pasa con estas noticias con chacalleja lo que dijo en el programa fiesta fue que había sido inducida un coma que por lo menos había pasado por esa situación y que desconocía si en ese momento en el momento en el que estaba dando la noticia todavía continuaba en coma o había sido algo de corto tiempo pero fíjate tú no el teléfono estropeado yo estaba buscando un poco la noticia como lo han dado en otros medios y cada uno lo da a su manera algunos ni siquiera han dado crédito a con chacalleja algunos ya van pu 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 y es como una noticia súper oficial y es como si tuvieran que actuar rápidamente el personal médico tuvo que actuar esto es todo lo que contó con chacalleja vale rápidamente para salvarle la vida tuvieron que tomar esa decisión tenía un mini hospital que básicamente la cuidaba esto está haciendo referencia básicamente que tenía muchos cuidados no al ser una persona tan importante y que estaba con esa situación de tan gravedad el 28 de diciembre se tuvo que ir a casa tuvo que regresar ahora en el palacio están furiosos con razón porque no saben de dónde viene esto la periodista quien creó esto lo ha dicho es una escritora llamada concha concha cangela o sea lo han dicho a su manera pero entendemos que es concha calleja realmente espero haber entendido esto bien de esto se habla en la televisión española en un canal bastante conocido por los chismes se está refiriendo a tele 5 dicen que tiene un palacio en la sidra este de este palacio no sé si llegué a grabaron el vídeo pero me suena que sé que hace referencia al palacio la casita está tan bonita que tiene el príncipe william donde tienen su residencia que es una casita y rosada así súper guapa no sé si está haciendo referencia a eso vale que los médicos actúan rápidamente para salvarle la vida el palacio está furioso absolutamente furioso no sé de dónde ha salido esta historia no hay unas no hay en absoluto una pizca de verdad en ello pero esto sólo alimenta el fuego hay tanta teoría de conspiración circulando en redes sociales sobre lo que sucedió en gales bueno básicamente básicamente aquí lo que hay es lo que hemos dicho en un montón de ocasiones vale muchos bulos muchas ganas de titulares y muchas exclusivas falsas vale entonces pues esto es lo que se dice esta señora y este medio y desde londres nos comentan que el palacio está desmintiendo por completo esa información que salió y veremos a ver qué dice concha calleja el próximo fin de semana no este fin de semana veremos a ver si está en fiesta y si dice algo porque la verdad es bastante cortante que te tengan que pegar un toque desde gran bretaña y te digan eres la nueva jaime peña fiel ya veremos qué es lo que pasa familia os estaré informando estaremos pendientes de todos suscribiros vale suscribiros que solamente aquí os vais a enterar de todo de la forma más entretenida posible un beso guapísimo nos vemos en el siguiente vídeo y